Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, vengo a hablar sobre el tema de que mucha gente también me comenta del doble factor, ¿ok? Primero tienen que entrar a la página que está acá arriba, que es esta, que la voy a dejar, que es appleid.apple.com Lo voy a dejar en la descripción igual, pero uno cuando entra ya verificas, bla bla bla, te va a llevar aquí O sea, esta es como la página, por decir así, principal, ¿no? Inmediatamente llegas aquí, a esta parte de aquí Y en esta parte de aquí, nosotros tenemos que ir acá Que dice autentificador doble factor activada O sea, eso quiere decir que nuestro factor doble está activado Ahora, para crear una clave de doble factor, simplemente tenemos que hacer clic aquí Crear contraseña, aquí Y aquí ponemos cualquier letra, la que sea Y ahí le ponemos crear No puedo bajar, porque si bajo Si bajo se va a ver mi información Y yo no quiero que se vea mi información Así que no puedo bajar Pero es más que todo eso O sea, una vez que ustedes le pongan crear No va a pasar nada O sea, simplemente se va a crear la clave Y esa clave es la que ustedes van a utilizar para Para el doble factor O sea, si yo bajo un poquito O sea, ahí, a ver, se va a ver ahí Pero creo que puedo llegar a bajar un poquito Ya, bueno, ahí está Entonces le ponen aquí, crear Ahí se ve mi correo, pero no tiene nada de malo Pero, bueno, no sé por qué en este momento no me está dejando crear Pero le tienen que poner crear esto Ah, ya, aquí está, mentira Ya lo puse a crear esto acá abajo Aquí está Entonces le ponen eso Y ponen cualquier letra, la que ustedes quieran Y le ponen crear clave Y ahí cuando creen su clave Les va a salir esta clave Estas claves son dinámicas Así que da lo mismo si la ven o no Realmente cuando yo me desconecte de la sesión Ya no va a estar O sea, no va a existir Y esa clave es la que ustedes van a utilizar Para meterla sin factor No esta, ¿no? La suya Y eso más que todo sería dijoso Así que nada, los quiero Cuídense Ya saben cómo sacar la clave de doble factor Les voy a dejar en la descripción el link de la página Y eso